Coño, caricas aquí. Bueno, es que me han contratado, no te lo dije. Qué alegría, hijo, después de cinco años, que eso no era separado, eso era ser flojo. ¿Qué carne fresca tiene? Carne en barra, lista para comer. Perdón, perdón, Solomillo creo que se llamaba la carne fresca. ¿Te ayudo, Nargo? ¿Tú sabes cuál es la mejor crema hidratante? La que sale de mi bajante. Que no, qué broma, ¿qué es esta? Está la mejor crema hidratante. ¿A cuánto tenéis el kilo de sandía? A lo mismo que la banana, es una oferta especial para ti, amor mío. ¿Me voy? No, 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 qué broma, qué broma, a dos euros. Porbo tarco, porbo tarco. ¿He escuchado polvo? Joder, no hay nadie más en esta puta tienda. No te pongas así, hijo, es que si hay polvo tendré que limpiarlo, ¿no? ¿No te queda leche? Como me vuelvas a decir, una burrada más, te juro que me voy y no compro nada. Es que me lo está poniendo fácil hoy, si me la deja botando, yo tengo que rematarla. ¿Y mi huevo? Aquí lo tiene, corgando. Córgate, voy a dejar yo a ti la compra. Anda, anda, que a veces te contratan aquí 24 horas, mi alma, que te aguante otra y te queda. ¿Otra vez más, eh? Mira, por tabaco. ¿Que yo vaya por tu tabaco? Que no, que a tu puta casa. ¿Ah, que ya me tocan las vacaciones? Menos más, si llevaba ya dos horas por lo menos trabajando aquí a pleno piñón. Ay, hasta luego. Yo ya no quiero nada. ¡Suscríbete!